El ex Timbiriche Erick Rubín confirmó lo que hasta ahora era un secreto a voces, que Paulina Rubio espera a su tercer hijo. Durante una entrevista en el programa Sale el Sol en México, Erick estaba hablando sobre la posibilidad de un reencuentro con Timbiriche y así soltó el notición. Escuchamos. Está... Vá usted embarazada, este... ¿Me entiendes? ¿Qué te puedo decir? ¿Con su embarazo y eso ya la has felicitado? Sí, claro. Bueno, ahí obviamente hay un gran cariño y es una bendición, los hijos. Y entonces, pues, ella está muy contenta. Como saben, Paulina tiene dos hijos, Andrés Nicolás, fruto de su matrimonio con Colate, y Eros, que procreó con su actual pareja, Gerardo Basúa. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.